Desde septiembre pasado, el Ayuntamiento de Progreso registra ahorros por un millón de pesos mensuales como resultado de la reducción de sueldos que aplicó el cabildo a todos los regidores y funcionarios de primer nivel, informó el alcalde Julián Zacarías Curi. El presidente municipal indicó que tal y como lo anunció en su toma de protesta, se aplicó una reducción salarial a los funcionarios de alto rango, esto con el fin de que la comuna cuente con más recursos propios para continuar trabajos de repavimentación de calles, mantenimiento de espacios públicos y adquisición de equipos en diferentes dependencias, incluyendo las de nueva creación. El alcalde señaló que en su caso, su sueldo fue reducido en un 14% al pasar de 70 mil pesos a 60 mil pesos mensuales. También señaló que los regidores ahora perciben alrededor de 30 mil pesos mensuales. Anteriormente hubo regidores que ganaban hasta 38 mil pesos mensuales, como el caso del secretario de la comuna y la síndico. Zacarías Curi indicó que en general se aplicaron reducciones variables según las diferentes cargas de trabajo que hay en el ayuntamiento, dependiendo de las direcciones categorías A, B o C, cuyos salarios se redujeron entre un 7 hasta un 21%. El edil señaló que en general, las reducciones a la nómina municipal fueron de un 14% aproximadamente en global, lo que hoy se refleja en un ahorro de un millón de pesos al mes. El alcalde recordó que la baja captación municipal por la pandemia y los recortes federales han afectado a todos los municipios y recordó que el trabajo que realiza el ayuntamiento se verá beneficiado con este ahorro mensual.